Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa hablando de que algo se está moviendo en los Estados Unidos con respecto a Cuba se nota a las claras un cambio en la política de este país con respecto a Cuba determinadas personalidades importantes pues han hecho declaraciones y bueno, en este momento estamos hablando de la presencia en Cuba del presidente de la Cámara de Comercio de este país con una delegación de alto nivel es algo que no había ocurrido nunca en los años de revolución Sí, es lo que estábamos comentando antes, estábamos preguntándonos si había ocurrido alguna vez y pensamos que no, en todos estos años de revolución y de bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos no había visitado Cuba una delegación de la Cámara de Comercio con empresarios como por ejemplo el director financiero de la corporación Cargill o sea, una multinacional de productos químicos y otros tan importante, ¿no? de Estados Unidos y bueno, una delegación amplia que ha visitado el país por supuesto esta visita ha recibido las críticas correspondientes de parte de todos esos congresistas y senadores no solamente del Partido Republicano de la Florida sino incluso también del Partido Demócrata, Bob Menendez y otros han, bueno, han levantado el grito al cielo, ¿no? a cuenta de esta visita porque realmente, bueno, lo que están diciendo es que de nuevo es darle alas al gobierno cubano de alguna manera es justificar su política de acercamiento, etc. en cualquier caso, bueno, es una muestra más todo esto de que se van quedando cada día más solos todos estos representantes de la mafia de Miami, ¿no? y aunque ciertamente en las declaraciones que hacía previamente al viaje el presidente de la Cámara de Comercio, Thomas Donoghue bueno, él decía que iba a Cuba para ver cómo podía apoyar al incipiente sector privado de Cuba es decir, un poco en relación o en correspondencia con esa filosofía de la carta de los 44 altos cargos de Estados Unidos que mencionábamos, el programa pasado que piden a Obama un acercamiento precisamente a ese sector de cuentapropistas de Cuba que podría ser una especie de caballo de Troya en la revolución bueno, indudablemente esta visita puede tener ese sentido puede tener ese sentido más o menos velado o explícito pero finalmente Cuba le recibe con los brazos abiertos el gobierno cubano está dispuesto a que puedan invertir en Cuba empresarios norteamericanos y sobre todo lo que está dispuesto es a que esta Cámara de Comercio y otros factores económicos de Estados Unidos capitalistas bueno, se conviertan en un lobby para finalmente derribar el bloqueo que es lo que digamos que es el obstáculo fundamental para las relaciones entre ambos países y el obstáculo principal para el cumplimiento cabal de la Carta de Derechos Humanos del pueblo cubano ese es el principal dogal que hay sobre los derechos humanos en Cuba y bueno, pues desde luego nos tenemos que alegrar de esta noticia y bueno, pues presentar en nuestro programa a Ivana que hoy pasa de las teclas y de la edición de los vídeos de este programa aquí a la tertulia y bueno, darte la bienvenida agradecerte que hayas dado el paso de venir aquí y bueno, encantados de oír las reflexiones yo por mi parte pues daros también las gracias por la invitación y bueno, una de las cosas que como comentabas tú ahora mismo lo paradójico que es en cierto momento el hecho de que un propio grupo de presión como es la Cámara de Comercio de Estados Unidos un grupo de presión interno dentro de Estados Unidos pasa a ser un grupo de presión también en contra del propio bloqueo a Cuba es algo que no deja de ser paradójico en ese sentido también el hecho de, bueno, de la propia política que desarrolla Cuba porque se trata de, bueno, de empresas privadas como las que están dentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos pero es un diálogo con el Estado o sea que la política exterior que desarrolla Cuba demuestra aquí una grandeza muy grande como se ha demostrado muchas en otras ocasiones de la historia y bueno, yo creo que ahí es la fuente principal de plantearle cara a algo que puede ser pues un caballo de Troya como comentábamos antes también en ese sentido me interesa bueno, me interesaba mucho esto cuando leía la noticia los acompañantes que van junto con el presidente uno del presidente de la Asociación de la Cámara de Comercio uno de ellos pues el presidente de la compañía Amway que también es una empresa de química ligera y luego el director financiero de Cargill que se trata sobre, trata temas de química pues ya sabéis con temas de planta, fertilizantes y demás en ese sentido también muestran el interés que pueden tener con los avances bioquímicos que hay dentro de la isla que al final tienen un sector importantísimo y también así están demostrando la propia debilidad interna de Estados Unidos es algo que no deja de ser también bastante paradójico y en ese mismo sentido también el hecho nuevamente de que las conversaciones se mantienen con el Estado y no directamente con empresas privadas que bueno, que creo que muestran las dos vertientes que se pueden ver ahí y luego también al mismo hilo en esta semana también ha pasado las empresas mexicanas que han visitado Cuba que comentaba y hoy de mañana lo leía que en el 2013 el intercambio comercial que ha habido era de 386 millones de dólares lo que ha habido entre México y Cuba que se ha duplicado en 10 años eso de cara al futuro también muestra un importante mercado que se está abriendo pero siempre dentro de que Cuba mantiene su soberanía y sus posibilidades de marcar las normas dentro de su propio Estado y es clave en ello Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros nuestra gratitud siempre y también nuestra gratitud y la mía personal, Ivana porque está aquí con nosotros pues bueno no cabe duda de que Estados Unidos como potencia imperialista que es no puede quedarse atrás o rezagado rezagado de los cambios que se están produciendo en Cuba mirando bien de cerca los actores económicos potentes por demás de otros países que tienen presencia en Cuba y en la región estamos hablando de su competidor más fuerte más poderoso que es China estamos hablando de Rusia que no se le puede ignorar y están ahí y tienen muy buenas relaciones con el gobierno cubano hay acuerdos importantes para un grupo de inversiones y lo mismo China que bueno las relaciones con China tanto con China son históricas son lazos que se han desarrollado asentado desarrollado en el tiempo y con Rusia pues bueno siendo país capitalista como lo es pues hay otra otro sentimiento y otra hay una cercanía por aquello bueno que formó parte de lo que entonces fue la Unión Soviética y desde luego que Rusia pues le interesa también lo que está sucediendo en Cuba con a raíz de la aprobación de la nueva ley de inversión extranjera y ya la inauguración de la primera etapa de la zona de desarrollo especial del Mariel no cabe duda que esto está agitando el debate interno en los propios Estados Unidos porque reconocen importantes personalidades políticas de ese país que la política de bloqueo económico financiero implementada o aplicada por Estados Unidos a Cuba pues para ello y para otros muchos que le siguen pues no ha logrado absolutamente ninguno de los propósitos por los cuales se implementó hay que recordarlo que desde el 1 de enero de 1959 cuando fue la revolución ya esta política criminal pues estaba que califica además como acto de genocidio pues ya estaba en marcha estaba en marcha con las primeras medidas de supresión de la cuota azucarera con qué objetivo pues de asfixiar la economía cubana de provocar hambre desesperación todo tipo de dificultad en definitiva para que el pueblo reconociendo que tenía que apoyaba mayoritariamente yo diría aplastantemente al gobierno revolucionario pues se levantara se alzara contra su propio gobierno y posibilitara la caída del mismo pues bueno eso no se ha producido ni se va a producir entonces ¿cuál es la estrategia José Ivana y Tadeo? pues la estrategia ahora y es ahí donde se está agitando este movimiento que se está produciendo al interior de los Estados Unidos es y que como bien tú has apuntado hay una contradicción el mantenimiento de esta política criminal que también ha sido sancionada ha sido condenada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 20 ocasiones Estados Unidos ha sido hasta ahora o ha hecho hasta ahora oído sordo de este reclamo de la comunidad internacional pero es que tiene internamente voces importantes que le está diciendo que hay que cambiar de política porque la que la que ha implementado no ha funcionado entonces ¿qué pretenden ellos? y lo dice bien claro Thomas Donahue que es el máximo el presidente máximo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que es bueno el organismo empresarial más grande de ese país lo dice claramente y leo textualmente queremos aprender más acerca de estas reformas las reformas que está implementando la Revolución Cubana y determinar si se han producido cambios reales y duraderos y encontrar maneras de fomentar el sector privado encierne en Cuba es decir ellos ahora apuestan por potenciar este sector privado encierne o sea los cuentapropistas donde quiera que ellos vean utilidades y forma de hacer fuerte este sector privado dicen ellos los cuentapropistas cubanos todos estos aspectos de la economía nacional que se han ido liberando pues hacerlo tan fuerte que provoque un cambio en la política del país es decir que sea lo suficientemente fuerte este sector privado que no tenga ninguna dependencia del gobierno revolucionario y por tanto llega un momento que se plantee un cambio en la política del país internamente y ven ellos la posibilidad de destruir de esa manera la revolución cubana o sea los objetivos son los mismos pero ahora están obligados por esos otros actores internacionales a cambiar esa política y esa presión interna de los propios Estados Unidos debe llevar más temprano que tarde yo considero dentro de esta administración que es el momento a ese cambio de política que beneficia a Cuba la revolución cubana ha demostrado a lo largo de los años que tiene la madurez la experiencia la solidez y el apoyo mayoritario de la población cubana para poder asumir este reto también que es un reto para el país estos encuentros esta nueva posibilidad de mejoramiento de las relaciones con un vecino tan cercano y tan poderoso bueno yo lo que Cuba se enfrenta a un reto como tú dices es el desafío que tiene Cuba es un riesgo Cuba ha apostado a los cambios y las transformaciones que le demandaba a su población y que digamos la lógica de renovación del proceso indicaba pero desde luego cualquier cambio implica un riesgo un riesgo social un riesgo de que surjan nuevos elementos que hagan frente precisamente a los elementos básicos de legitimación de la revolución cubana y ahora mismo Cuba se enfrenta a esos desafíos y a esos peligros indudablemente Estados Unidos con todos sus actores políticos y económicos va a tratar de sacar provecho de esos riesgos y de posibles debilidades que puedan insertarse en este proceso de cambios y bueno ahí están lo que a mí me extraña y me escama un poco es la ingenuidad con que estas personas estos exaltos cargos incluso este presidente de la cámara de comercio dice tan a las claras lo que quiere o sea es decir vamos a Cuba a fomentar el sector privado le llaman ellos a ayudarle y en la carta y en la carta ayudarle para que se abra una ventana de oportunidad lo dicen así una ventana de oportunidad para que se forme un factor político nuevo que que bueno que haga de caballo de Troya en el proceso lo que a mí me extraña es digamos como lo dicen tan a las claras cuando generalmente bueno el imperialismo con sus servicios de inteligencia a lo largo de los años ha utilizado otras tácticas pero bueno como digo riesgos para la revolución que los enfrentará y los enfrentará precisamente para que el proceso de transformaciones vaya a buen puerto José disculpa hay una o sea es que es una posición mesiánica de los Estados Unidos de los dirigentes de las distintas administraciones ellos piensan ahora que la revolución cubana se ha visto obligada no la lógica histórica del proceso histórico revolucionario sino obligada a hacer estos cambios y ellos ven esos cambios los cambios que está que está en curso y que ha sido pegado por el gobierno cubano ellos ven debilidad y ven debilidad y dicen bueno este es el momento de hacer el asalto primero para que no se le adelanten los países Europa y China sobre todo eso porque es que Cuba primero la posición geográfica que tiene eso da un plus y ahora con el desarrollo de la zona especial la zona económica especial de Mariel eso es que ellos tienen que buscar la fórmula para recuperar su presencia y esa presencia que les lleve a ellos según su lógica la lógica imperial a finalmente derrotar la revolución cubana se ha ido lo hemos hablado en programas anteriores hay dos objetivos en la política de Estados Unidos en la región que son claro evidente la destrucción de la revolución bolivariana y con ello ellos apuestan que inevitablemente que hay la revolución cubana o la revolución cubana y la revolución bolivariana o sea en este momento es la preocupación que tiene Estados Unidos para que para retomar su dominio en la región mirando bueno los procesos de integración que tienen lugar ellos quieren dinamitar esos procesos para dinamitarlo indudablemente el factor principal en estos momentos por el potencial económico que tiene es Venezuela y desde luego como ficha de dominio pues caería a Cuba esa es la lógica y por eso es ahora la presencia se está moviendo pero lo dicen descaradamente en el momento dicen descaradamente ya anuncian sus objetivos pero ahí chocan también con lo que decía con la fortaleza la madurez de la revolución cubana que desde luego hay mucha experiencia y saben ya cuando vienen ya saben a qué vienen y bueno no podrán hacer nada más